¡Ajá! ¡Busitos vintage! ¡Suprima! Como eso, como en otras tiendas de ropa que no podemos mencionar porque no nos pagan. Pero sí, sí, el logo es súper bonito y la verdad el producto es un productazo. Así que apenas la vean en las tiendas o busquen en internet en donde las pueden comprar, productazo. Los chicos de Sneakers Peanut Brownie que la verdad tienen gran, gran, gran sabor, gran calidad con ese nuevo dulcecito. Bueno, ahí está entonces la fase de selección y bloqueo de campeones. Charlie, Zaya y Rakan seleccionados para la parte inferior junto a un Lee Sin. Esto no me lo veía venir, ¿no? Un Lee Sin para Lio jugando en contra de Zeus Kralik puede llegar a ser, creo que un poco arriesgado. Sobre todo porque estás en contra de un Unicorn G que juega en este caso con una V que va a ser eventualmente potenciada por Nami. Creo que tal vez por el momento no es definitivamente la mejor selección. Que puedan tener los chicos del equipo de Team Mayan Esports. Parece que nos devolvemos un poquito en el tiempo y volvemos a avanzar. No, sí, volvemos a avanzar. Ahí está entonces el bloqueo de la Cassiopeia, bloqueo de la LeBlanc y de la Irelia. Irelia que seguramente podían seleccionar para la LeCrop dentro de la parte central, así como la LeBlanc. Y quedan dos selecciones particularmente para ambos equipos. En este caso seguramente terminarán seleccionando el carrilero superior, los chicos del equipo de Team Mayan. Y a Zeus Kralik que le hace falta tanto carrilero central como carrilero superior. Que podría llegar para la LeCrop eventualmente. Víctor, tal vez otra selección que también sea digamos que bastante habitual, bastante de libro. Jace es una muy buena selección para Team Mayan. Eso sí, creo que puede llegar a ser una selección de cierta manera un poco peligrosa. Así que es que no llega a ascender de forma correcta la partida. Y hablando justamente de ascensión, ahí está el emperador de Shurima seleccionado para el LeCrop en la parte central. Sí, absolutamente, Nick. Ya cerramos este draft con la Akali, por supuesto, para ese carril central. En este caso, Orión. Yo creo que aquí tenemos varios picks que han tenido bastante consistencia a lo largo de estos play-offs. Uno de ellos precisamente es Shaya Rakan. Creo que es una botlane muy, muy fuerte. Me gusta también la respuesta de este Lushen Nami, que es realmente habitual. O sea, no es algo sorpresivo, pero creo que ambos van con selecciones muy potentes. Es algo particular porque pensábamos iniciando estos play-offs que esa constante de Lushen Nami pues iba a desaparecer. Y no, realmente se tomó, fue una pausa, ¿no? Fue un pequeño descanso de temporada, una temporada de relleno para ver más cositas en la botlane y demás. Fue interesante, fue chévere, pero volvemos a la monotonía, lo cual significa que Lushen Nami está ahí presente. Quiero ver qué puede hacer este Shaya Rakan, que se ha puesto muy popular en estos play-offs. De los demás, creo que hemos visto también a Sayo, Navi, una vez y otra vez. Es una composición muy particular para Zeus, muy habitual, de hecho, dentro de lo que vimos en fase regular. Y por parte de Team Mayan, bueno, aún tiene que reivindicarse Cristónex con ese Jace, que tuvo un papel un poco atropellado en el lado de Winners, a pesar de que ganaron, pues, dejó varias dudas. Pero creo que siguen con la misma consistencia de dejar pasar la situación, de dejar la dependencia de Lio. Por supuesto, Orión sí que ha tenido mucha más trascendencia, eso sí. Pero creo que aún falta mucho más, ¿no? Para sacarle el mapa o la serie, incluso, a Zeus Kralik. Creo que ese es el mayor déficit, ¿no? La mayor deuda. Y esa diferencia, pues, yo siento que va a ser muy complicada de arremeter. Sin embargo, veremos qué pudo preparar Team Mayan de aquí a, bueno, a estos increíbles play-offs. Efectivamente, Charlie, lo veremos. ¿Qué composición te gusta más? A mí me gusta más la de Team Mayan, sobre todo por el Shaya Rakan. Creo que es una botlane mucho más entretenida. Creo que da mucho más versatilidad. Creo que van a apostar bastante por ese juego temprano con Erli Sin. Tengo dudas por el Jace de Cristónex, pero por el resto creo que es bastante convincente. Ok, ok. A mí en general creo que la de Zeus Kralik me gusta mucho más en prácticamente todos los aspectos. Combinar V y Asir dentro de una sola composición ya de por sí es una muy, muy buena opción. Así que, bueno, vamos a ver cómo les termina yendo a los chicos de Zeus Kralik. El pronóstico, ¿cuáles habían sido tus predicciones, Charlie? 2-0. 2-0. Sí, bueno, veremos entonces si se cumplen las predicciones porque nos vamos inmediatamente a la grieta del invocador con Yoni Conteo. Bienvenidos a la grieta del invocador. Acabo de dejar sordo a Teo, pero no importa porque nos queda solo un mes de necesitar escuchar algo. Ah, no, no. Creo que ese sentido lo necesitamos para siempre. Siempre al igual que los periféricos más potentes del mercado que nos traen a la grieta, Logitech G nos acompaña siempre con periféricos hechos por y para profesionales. En esta partida interesante, primera de la serie a mejor de tres, el primero en tomar dos puntos va a terminar ganando. Mira, mira, ahí estaba Leo sacando el emote de Charlie, el de plata. Qué grande, Leo haciéndole un homenaje a Charlie. Un genio. Increíble. ¿Cómo ves los drafts, mi querido Yoni? Estábamos hablando un poco sobre ese matchup Zion-Jace en la parte superior y me decías que te gustaba. A mí me gusta jugar Zion-Jace, la verdad. O Jace-Zion. Bueno, ser yo el Jace, la verdad, Zion no lo sé jugar mucho, aunque últimamente lo jugué y me divirtió mucho jugarlo Letalidade y estamparme contra las torres. Es un estilo bastante... Inti-Zion, vuelve. No sé si es amor propio o falta de amor jugar eso, pero me divertí. El asunto sobre esta línea es que teniendo conquistador, llega un punto donde si Jace no se queda atrás, puede bajar mucha más vida de la que Zion puede bajarle a Jace. Quizá el único problema sería la presión de oleadas, que sabemos que llega un punto donde Zion es bastante fácil que las limpie. Pero la verdad me gusta, es un poco que sea esquilerito el Jace, pero ya hacia la parte inferior, tú qué, cómo ves esta dupla de Shaya-Rakan, ¿no? Porque creo que es bastante agresiva, al igual que el Lucianami y de hecho Foxy ya lo acaban de sacar toda la vida. Dirías que es un Ignite perdido, pero lo veo bien, ¿no? No, yo lo veo bien porque justamente evitas que Felcruz pueda llegar en auxilio de su tirador, ya que minimizas las curaciones, no puedes ni usar el heal, no puedes usar tampoco el flujo y reflujo para curar a tu tirador. Y pues aquí estaba corriendo un poco Foxy el riesgo de terminar cayendo en ese enfrentamiento dos para uno. Me gusta Shaya-Rakan, ¿por qué? Por la capacidad, es que primero porque es una historia de amor. Es increíble, ¿no? Viva el amor. Es increíble el Shaya-Rakan, o sea, Riot se comprometió tanto con hacerle una historia de amor que cuando juegas Shaya-Rakan está más rota la Shaya. No. ¿Estás tratando de decir que en el amor es la dama quien lleva las rieles? Mi amor, si estás escuchando eso, sí. Ay, pero que sí, son todos en esta transmisión y está bien. Yo quiero llegar a la casa y no tener un problema, ¿sabes? No, y que diga lo contrario, que diga lo contrario. Atrévase. Y te toca quedarte aquí en la oficina hasta la próxima semana. Ya, sí, es cierto, es una dupla. Todo es de roles, ¿no? El amor es como LOL, hay roles y hay que respetarlos. Y el rol de Unicorn es el de la jungla, para caerle a Felcro, sacar rápido el destello del tirador. Cuidado, porque quería buscar una eliminación Foxy. Tiene ignición disponible, lo cual es interesante, ¿no? Muchas veces se llevaba Lucian con purificar para que se sacara la extenuación de encima. En este caso no la va a tener el carril inferior enemigo, así que creo que va a ser importante esto. Lo que me sorprende es que Team Mayan no se espere a Unicorn abajo, cuando sabemos que en este Z5K no es solo Foxy, pero Foxy es clave. Entonces, creo que estar tan adelantado y no esperarte la presencia de Unicorn allí es un error importante, porque pierden bastante, bastante recursos. Lo importante aquí es que cambiamos el flash de Foxy únicamente por... Eh, ¿qué? Perdón, cambiamos el flash y el curar de Catán únicamente por el destello de Foxy, que es un tirador que ya tiene bastante movilidad. Van a adelantarse ahora buscando el asesinato de Orión, no termina conectando el daño Unicorn G con el destello, lo gasta y aparece también lío hacia la calle central. Leitkrop, que estaba en problemas, no cae ninguno ni el otro. El destello era con final de aturdimiento para poder llevarse el asesinato, pero no llega, falta un píxel ahí para que llegue a tocar a Orión. Igualmente sangre fría por parte del carretero central, porque si no se podría llegar a morir. Era demasiado el rango, ¿no? Si bien es cierto que el destello Q de B es bastante, bastante amplio, le faltó lo que vimos, un píxel para que pudiese llegar a caer Orión en la parte central. Muy propositivo por ahora Orión, y esto me gusta. Es un campeón que tiene demasiada tasa de victorias aquí en la fibra Movistar Golden, incluso en la LLA, la B, porque es muy sencillo de ejecución y está muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que es importante tener esto, prioridad de Cantoshis a la parte superior, un poco lo que mencionábamos del match contra Jace, que al final Jace no puede llegar a pushear más de lo que un Zion si se planta frente a la oleada, empujarla a todas. Son habilidades en área muy fuertes y esto nos indica que hay prioridad. ¿En la parte superior? Sí o sí. En la parte central, sí o sí. ¿Por qué se juega a Sir? Porque te da prioridad. Esa es la razón por la que se saca tanto este campeón. Y también la están tomando Abraham Bodlin, que va a ser lío si ninguna de sus líneas puede mantener presionada la oleada. La buena noticia es que eres un Lee Sin, la otra buena noticia es que eres OTP Lee Sin y la otra buena noticia es que, no sé, tienes que tratar de buscar, hombre, una emboscada favorable, pero no veo una línea en la que te termine saliendo del todo bien. Tal vez en la calle superior, por la diferencia de daño que pueda llegar a tener en este caso Cristonex, pero está difícil, está difícil, Johnny. No la veo tan clara, la verdad. La partida que sigue adelantándose, 5'30, 7'700 para ambos equipos. La diferencia de oro que es mínima en términos de últimos golpes. La cosa también está bastante pareja, a diferencia de la calle superior tal vez, que es donde hay más ventaja para Team Maya. Inferior igualmente creo que se compensa un poco, ¿no? Foxy, 41 súbditos, una oleada, dos oleadas casi que tiene en contra de Catán, sacándole provecho al Lucian por ahora que ya vuelve con una picacha y una espada larga. Hay daño de sobra para reventar en ese carril inferior. Sin embargo, no creo que ningún equipo quiera buscar algo en ese primer dragón. Creo que la prioridad va a ser rotar hacia el heraldo de la grieta. Y aquí el papel de los top laners va a tomar mucho protagonismo. Ninguno tiene teleportación, así que si es que alguno llega a regalarse en este momento la vida o la posición, va a sufrir. Por el otro lado, no hay teleportación en Orión tampoco y quien sí la tiene es Leidkrop, así que puede jugar todo lo ofensivo que quiera. Este heraldo es complicado que lo llegue a tomar Team Mayan. Creo que tiene que ser alguna jugada ofensiva, bien sea en la parte alta o en la parte central. Pero por lo demás, creo que va a poder derrotar Unicorn G sin ninguna complicación. Así que veamos si Mayanteo decide cambiar esto o por el dragón o por buscar algo bajo la torreta, quizá en Bodlin, o en la parte central a donde se están moviendo. Va llegando Lio también, Felkros. Pueden buscar el asesinato sobre Leidkrop. Termina evitando de buena manera la gran entrada. ¡Ay, qué bonito! Felkros se vende, cuidado. Tiene que escapar de allí la danza de guerras buena por parte del soporte de Team Mayan, que logra escapar y le gasta la definitiva importante, ¿no?, a Leidkrop a tan solo un minuto de que aparezca el heraldo de la grieta. Digamos que más que se la gasta, la quiso gastar, ¿no? Quiso ir de pillo, de pícaro o Leidkrop y sacar algo allí. El asunto es justamente que sigue tomando la prioridad. Yo creo que ya debe tener el capítulo perdido en términos de oro. Podría retornar y volver con la teleportación a una posición totalmente sólida. Hacia la parte inferior vemos un retorno por parte de Plex que me huele a rotación de soporte hacia la parte superior. Es importante ese primer heraldo de la grieta para abrir un poco el mapa y poner en ventaja quizá a Foxy, que es quien más tiene que despegar en estos minutos, ¿no? Foxy tiene que tomar mucha ventaja, mucho valor y valía en este minuto de la partida y es lo que justamente está haciendo. Flix rotándose al heraldo de la grieta, Foxy sí se mueve hacia la parte inferior. Ya la rotación de tiradores no es tan habitual, ¿no? ¿Te acuerdas de ese meta donde al minuto 8 se iban siempre la hotline? Todos a top. Y los tops con TP llegaban. Era una locura, ¿no? Era divertido. Yo creo que en este punto es más lo que tú mencionas. Es importante que Foxy tome una o dos oleadas de experiencia en su completa soledad. Para poder, pues, tener una ventaja, ¿no? Frente a su tirador enemigo. La escuadra de Mayan que de momento, pues, no va a terminar buscando a este heraldo, parece. Y Unicorn G que al parecer, nada, sí, sí lo van a buscar. No pueden igual. Es que no pueden porque vuelve con TP el Edcrop, ya te saca prioridad. Orión rota esta pelea y va a perder dos oleadas. Salvo robo de Lio, esto ya es 100% de Zeus Kralik. Y es tomado otra vez de una buena ejecución de macro y de abuso de línea, ¿no? De laning phase que le llama la chaviza en español, fase de línea, ¿no? Sí, tal cual fase de línea. De laning phase o fase de línea porque estamos en modo bilingüe. Por parte de Zeus que toma prioridad, que busca unos buenos retornos a base. Un heraldo que seguramente vaya a caer en ese carril inferior donde tienen que potenciar a Foxy por varias razones. Bueno, el destello ahora por parte de Leicro para perseguir. Patada bastante floja. Uy, esa patada del héroe más que la del villano, ¿no? Sí, 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 sí. En plan, estas en la que tú le sacas el pulgar arriba, en plan de mucha gracia. Tenía, temía por mi vida, pero en últimas pues lograste salvármela. Cuidado que llega la rotación por parte de todo Mayan hacia la parte inferior del mapa. Foxy, Flix, que se lo huelen, evitan lo que pudo haber sido una tragedia, ¿no? Porque Orión todavía tiene definitiva. Igualmente, el hecho de que Felcors pierda el Flash es preocupante, ¿no? Porque es un racán, se potencia demasiado al tener ese destello disponible para hacer una entrada bien gloriosa. Así que, no sé, en jugada mala por ahora la partida, eso sí, casi igualdad en oro. Me gusta lo que estamos viendo. Yo esperaba un juego más rápido por parte de Zeus Kralik. Sin embargo, está conocido esto por ser un equipo metódico. Zeus no suele partir con demasiadas ventajas al inicio porque más bien buscan los espacios para del 15 al 20 reventarte la partida. Yo creo que los minutos claves para este equipo son del 14, 15 al 20. Ahí es donde Zeus Kralik, todo lo que preparó minutos antes, lo juntan y te hacen una reventada mágica. Sigue esperando ahora, Unicorn, en la parte inferior. Cuidado porque se mete demasiado, lo pueden patear hacia la parte de atrás. Tiene que salir con el destello, pero la onda sonica que conecta. Buena la entrada por parte de Rekam. Primera sangre, rápido, que cae, deliciosa, sabrosa, para calmar el apetito de victoria por parte de este Team Mayan. Se van a llevar esa primera sangre, Snickers Peanut Brownie, sin ninguna dificultad. Bueno, la partida que estaba pidiendo esto, pidiendo que alguien se alimente, pidiendo que alguien tome oro, pidiendo que alguien logre saciar el hambre. ¿Cómo en la nueva Snickers Peanut Brownie puedes saciar tu hambre de victoria y tu hambre, claro que sí, de soluciones? Cuando las cosas se ponen turbias, tal vez solamente es que tienes un poco de hambre, cómete un Snickers Peanut Brownie y gana las partidas. Así, fácil. Es que acá, en la figura Movistar Golden, Johnny, les damos soluciones efectivas. Igualmente poco efectivo de Unicorn G ahí. Jugó eso de una forma horrible, diría yo, por no ser demasiado agresivo. Porque sabían que estaba bien ahí. Felcroz tiró una habilidad hacia ese lado y lo dio. Se dio cuenta que ahí estaba y aún así al tipo le importó poco. Y se metió con definitiva sobre una Shaya que tiene ulti también. Fue una jugada horrible por parte de Unicorn. Cuidado porque se precipita demasiado. Está un poco quizá desesperado por sacar ventajas. Y que esto no les pase factura. Es un juego de ir tranquilo. Yo entiendo que son equipos que están acostumbrados a ganar rápido. Pero ojo, porque estamos en Winner Bracket. Es cierto que el que pierde aquí no queda eliminado. Sino que cae al loser bracket. Pero creo que hay que ser más meticuloso y más respetuoso. Contra un Mayan que estaba bastante bien preparado en la parte de arriba. Está siendo dominante. Cristonix es una línea que te mencionaba anteriormente que me gusta. Porque Jace puede llegar a ser mucho más molesto. Y además, algún loco terrorista se dio cuenta de que Jace, con bebedor de sangre, funciona muy bien contra estas selecciones de característica tanque con conquistador. Tienes una barbaridad de daño. Porque el armado luego igual vuelve a caer el manamune. Puedes buscar la cochilla oscura. Y te vuelves un bruiser grueso. Es decir, aguantas un montón. Más de lo que de por sí Jace llega a aguantar. Así que me gusta lo que está proponiendo Cristonix hacia la parte de arriba. Rotaciones, eso sí, por parte de Lio. Que tiene definitiva y tiene destello. Aquí huele a hacerse un insecto. Y huele a 3 para 3. Cuidado. Puede estar Fox sin problemas. La oleada que va llegando. La empuja como puede también Felcross. Catán que podría estar recibiendo algo de castigo. No tienen ni idea de la presencia de Lio en la zona del arbusto medio. ¿Ya lo vieron? ¿Lo vieron? No, a Unicorn lo vieron. Ah, bueno, a Unicorn tal vez. Pero a Lio no. Y Lio que sigue tranquilo y campante por la vida. Se lo huele. Eso sí, la botlane de Zeus 5. Y decide retirarse a la calle central. Donde Unicorn va a ir a apoyar a su compañero. Para tratar de empujar un poco más rápido en la calle superior del mapa. La diferencia de subditos. Hombre, que es alta. Que le beneficia un montón al Jace. Y que aquí es donde yo creo que Unicorn G debería estar optando por jugar un poco también. Yo creo que igual buscar hacia arriba puede ser interesante. Pero necesitas darle cobertura a Foxy. El detalle igual con Sion es que vas a seguir siendo una bola de carne. Cuidado con la entrada que le van a proponer. Bueno. El destello por parte de Flixi quería jugarla en contra de Felcroz. Llega rápidamente Foxy. Puede reventar a la Shaya debajo de la torreta. Buena la balacera. No mete definitiva. Está castigando el negrito de ojos claros. Porque la boca de Felcroz todavía sabe a Caramelo. Se va a encontrar también con Lio. Llega el pelado a ayudarlo. Cuidado porque los pueden reventar en dos para tres. No se calienta además Foxy. Porque creo que pudo haberlo hecho. Y Katani, ¿dónde te sentaste amigo? Así no quiero que juegues. ¡Excelente! ¿Cómo evita la división imperial de buena manera Orión? Llegaba rápidamente Unicorn G. El destello de Lio. Para facilitar el asesinato de Leitro. Va llegando el tren. ¡Cuidado! ¡Cobardes! ¡Huyan! Pero huyan de todo Team Mayan que está proponiendo y respondiendo de buena forma a toda la ofensiva de Z5 Krali. Un pillo Orión sacando las micromecánicas prohibidas ocultas. Esta la banearon en el 76. Va para el frente y para atrás. Entra y sale con total maestría dejando a Leitro vendido. Tenía destello igual. Pudo jugarlo mucho mejor para comprarle tiempo a Unicorn G que llegaba a la jugada. Llegaba también Kantoshi pero era demasiado tarde. Ahora tenemos a Kantoshi que decide hacerse como primer objeto unas cadenas de anatema. Y que las tiene sobre Cristonex. Ahí ya es donde nos damos cuenta que sabe que Jace le va a ser muy molesto. Y que cuando tenga manada básicamente tiene todo el tiempo del mundo para deshacer la piñata en la parte de arriba. Así que simplemente quiero aguantar un poco más la partida. Pero la compra, la compra, la compra. De Alcoastro y Katronix le va a corresponder a esa fuerza del viento para Foxy. Que en esa parte inferior ya la veíamos como era opresivo en contra de Catán para sacar una baja. Casi que cae Feltro. Incluso creo que pudieron forzar más, decía yo en ese momento, sobre el lío. Y eso hubiese sido una cadena de cosas positivas. Como que el lío no llega a la parte central y sí puede llegar a morir Orión. Y no se muere a Lethrop. Entonces como que faltó un poquito forzar allá, apelarle al microjuego coreano para sacar ventajas. Pero no fue así. Y por eso Team Mayan tiene ventaja en el marcador de oro. Bueno, la cosa apenas está arrancando. Minuto 15 de la partida. Todavía hay chances. Un dragón que ya cae justamente este de los vientos para los muchachos de Team Mayan. ¿El heraldo de la grieta dónde se fue? En medio. Cayó en mí. Una placa sacó. ¿En qué momento cayó en mí del heraldo? Increíble. Evitaba a Cristónex de buena manera el castigo por parte de Kantoshi. Ahora sí lo termina aturdiendo como por venganza nomás. No me vas a evitar todos los stuns que puedas. Así que aguántate. Sí, este es un duelo donde directamente nadie debería caer en este momento. El orgullo. Es así la vida del top laner. O sea, es que en top es una regla. Si a ti te pegan tienes que devolver el golpe sí o sí. Es un asunto de demostrar. Como siguen demostrando hacia la parte inferior, Unicorn no quiere soltar la línea, se mueve. Y hay un ward que siempre ponen detrás del dragón. Siempre ponen detrás del dragón. Y le está haciendo la vida imposible a Zeus Kralik. Porque cada vez que pasa Unicorn, sabe Mayan que tiene que retroceder. Ese mismo ward. Ese ward, por favor, producción. ¡Quiero ver el ward! A mí no me muestran lo que pasa arriba. Porque arriba nadie va a caer. Se está curando Cristonex Press en el conquistador. Se tira para atrás. Puede caerle la definitiva del gran coloso. El coloso titánico. El coloso de acero. Eleva 004 que buscaba sobre Cristonex. No pasó nada. ¿Dónde está mi ward? ¿Dónde está mi ward? O me niego a salir a narrar la segunda partida. No estoy con juegos. Ahí está. Ay, no. ¿Qué se hizo? Creo que ya se fue. Ya no hay ward. Ahí. Ese ward. Ese ward que está atrás de la gruta del dragón. Siempre los está revelando. Como revelada la posición en este momento de Cristonex. A quien le salían con el asalto y lesiones para asaltarlo y lesionarlo. Y lo decíamos. Si hay algo de presencia de Unicornje en la calle superior. Es probable que Katoshi pueda jugar en la línea más cómoda. Tal cual sucedió. Tal cual cayó el asesinato. Lo toma ahora el junglero del equipo. De Zeus 5, Krali y Kalio. Que le estaban armando un verdadero problema. Cerca del arbusto en el río. En la parte superior. En la cual está buscando ya. Z5 tomar el segundo heraldo de la grieta. Y parece que lo va a hacer sin ningún tipo de respuesta. Claro, Cristonex todavía no está con vida. Le quedan dos segundos. Llegará con la teleportación. Pero ya será muy tarde para buscar el heraldo. Se huele en la posición de Flix. Por esta misma razón. Foxy no puede defender con calma en su torreta. Está perdiendo la ventaja de súbditos. Que ya había tomado de dos oleadas. ¡Ay! Se fue el guard. ¡Qué grande ese guard! Este es mi guard favorito. A ver si Philcross tira otro ahí. Porque es que se le han aplicado ya 34 veces. Pueden buscar eso. O sea, Kantoshi bajo la torreta ahora mismo. Está resistente. Pero entre tres puede llegar a ser bajable. Si lo juegan de una forma bastante óptima. Van a buscar ese cambio de línea. Pueden hacer la parte superior. Jacksho sobre Zion. Jacksho sobre Zion. Podría ser una Jacksho con bastante daño. Le brinda resistencia al fin y al cabo para el match en contra de Cristonex. Por ahora la partida nos propone un cambio de líneas. Donde no quieren dejar a Cristonex seguir buscando ventajas. Que no siga escalando. Dijeron, hey, cuidado porque Kantoshi está sufriendo demasiado contra Cristonex. Si lo matamos abajo también va a sufrir, sí. Pero al menos vamos a inhabilitar el escalado gratuito que está teniendo este Jace. Para que no sea peligroso. Buscaban este cambio hacia arriba. Hay un heraldo también de la grieta que pueden proyectar con Unicorn en la calle alta. Mientras tanto la torreta del medio. Media vida. Casi que, bueno, uno para uno por parte de Leithrop. Cuidado con la presencia de Lio hacia la parte superior. Felcroft que podría buscar motivarse encima de la botlane de Ceu5 Kralik. Ya revelan a Unicorn G. Cuidado que aquí sí, la situación estaba en desventaja. No pueden continuar con el castigo. Se retira entonces el jungla y soporte de Team Mayan. Para tal vez buscar un apoyo hacia la calle central. En la cual Leithrop está jugando bastante cómodo. En últimas no le está pasando tan mal. Unicorn G que sigue hacia la parte superior. Quiere buscar asaltos y lesiones encima de Felcroft. Llegaba también ahí la definitiva celeridad maravillosa. Terminaba gastando también la suya. En este caso, Catan se adelantaba rápidamente. Todo Team Mayan buscando el asesinato de Flix. Buenísima la división imperial. Leithrop que va a terminar vendido. Tiene que retroceder. El daño de Catan es una barbaridad. Alío lo terminaban también acabando. Es un 2 por 2 en la parte alta. Johnny, no es para ninguno de los dos. Esta partida está picante. De respuestas buenas por parte de Team Mayan. En esa calle superior se agrupaba Orión para sacar una ventaja importante. Y siguen buscando debajo de la torreta. Orión que quiere enganchar y va a conseguir una doble eliminación. Se salva un golpe. La asesina furtiva está haciendo destrozos en Zeus. Krali que va a perder la torreta en la parte de arriba. La primera torreta que podría caer en manos de Catan. Buen trabajo aquí de esta Kali. Va a ser difícil de parar. ¿Cómo paras tú a Kali? No, no se puede. No se puede directamente. Va a ser imposible de ver. Ponándole un sagro en frente. Te va a tirar la tostadora. Pero si su tostadora cae a pedazos como esta torreta. Recuerde que con Aorus puede elevarla hasta la máxima potencia. Porque Charlie, arroba, ahí Charlie GG. Aorus es la solución para ese computador que se le está cayendo a pedazos en rendimiento y en estilo. La partida sigue siendo muy dinámica. Esto ha sido una constante. Por favor, quiero una visual de la jungla de Zeus Krali. Lo que pasa es que en producción me dijeron que le subieron el salario. Entonces dije, bueno, vamos a ponernos a trabajar. Siempre hay visión en el dragón por parte de Mayan. Y por eso, atrás del dragón. Y por eso es que no puede jugar Unicorn de forma cómoda. Aquí un poco la visual de lo que sucedió en la parte de arriba. Cuando Leitkrop y Fox se cayeron. Dando ese asesinato doble sobre Orión. Ahí llegaba con la definitiva. Como que no le importaba en últimas. Y la Kali, pues hace a Kali cosas. Al final se habilitaba la curación que llegaba de buena forma en el momento en el que activa al conquistador. Y logra llevarse el asesinato también de Leitkrop. Y cuidadito hacia la parte central del mapa. Johnny Cantoshi que está baiteando el heraldo de la grieta. Aquí aparece, lo quieren evitar. La torreta que queda crítica. Empieza Leitkrop a castigar con los soldados de arena. Y las cosas pueden quedar únicamente allí. En intenciones por parte de CEU5 Kralik. A los cuales les van a terminar cerrando el paso. Quiere evitar que se robe el cangrejo. El escurridizo me pertenece. Y lo dice de buena manera. La división imperial también llega al maremoto por la espalda. Buen trabajo por parte de Feltkross. Aturdido ahora pegado al piso. Lio que es la primera víctima de esta pelea definitiva por parte de Catan. Pero Feltkross termina pagando los platos rotos de su tirador en este punto. Cantoshi que empieza con la persecución. Los manda a todos a volar. Llegaba Unicorn G. Asaltos y lesiones que no están disponibles. Pero no le importa porque Foxy le hace el follow up. Terminaba cayendo a manos de Cristonex. En este caso el jungla de CEU5. Mayan está en problemas. No termina logrando continuar con el asedio. Lo terminaban acabando al final los chicos de Mayan. Catan que se lleva uno. Otro más para Cristonex. No hay dragón de momento para Z5. La pelea que en mi opinión mi querido Johnny la gana Team Mayan. Yo creo que quedan igualados realmente. Es una pelea que estaba ya ganada por parte de Zeus Kralik. Pero se calientan. Les gana el hambre, el apetito. Les falta un Snickers en su vida. Y se tiran de cabeza más allá de lo que deben tirarse. Y se den la oportunidad de tomar el dragón. Que es importante tomarlo. Porque es el tercero ya para Team Mayan. Una jugada regular. Zeus Kralik en este mapa primero. Lo he visto un poco desconcentrado en ciertas jugadas. Pero sí siento bastante fino a Mayan. Que va a empezar directamente el dragón. Van a buscar ese dragón de las montañas. Lio que ya lo arranca la visión. Le está tomando poco a poco Z5. Hay que hacer silencio. Está lejos Catán. También lejos Orión. Tratando de ganar la zona por la espalda. La Cali. 4-0-2 para el 2-1-1. En este caso para el carrerero superior de los Jaguares. Quiere adelantarse como pueda Unicorn G. Hay problemas. Lio que lo zonea. La patada magistral. Y váyase para su casa. Dragón y punto de alma para Team Mayan. Una jugada que se va a acordar Zeus Kralik cuando esté peleando en 5 minutos la posición sobre el dragón o el varón. ¿Por qué no tienen que excederse tanto? ¿Por qué los excesos son malos? ¿No? Todo en exceso es malo. Dice un refrán por ahí. Y también la posición. En League of Legends. No. Especialmente el LOL. Es en exceso mala la verdad. Así que no sé. Una jugada muy debatible por ahora. El Lucian ya igual tiene bastante daño. El problema es que te está escalando la Shaya. Y la Cali directamente puede saltar sobre su equipo. Y no tenemos una maniobra de contrarrespuesta para Cali. Porque no la tenemos. No tenemos un Maokai. No tenemos una Karma. No tenemos una Talilla. No tenemos algo que nos ayude a ser fuertes contra esta Cali. Se agrupan a tirar la torreta central. Teleportación por parte del A-Crop. Quizá buscando una entrada de Unicorn G. Ya le sacaron bastante, bastante el espacio. Una V que va a empezar por esa cuchilla oscura. Y que van a reventar ahora la entrada y la salida de Felcross. Bastante buena. Ver jugar a Rakan es ver LOL Fantasías. Un campeón que se mueve bastante. Que puede hacer cosas muy bonitas en la parte inferior del mapa. Es vistoso. Así que lo vistoso ahora va a ser cómo lo ejecuta para entrar en contra de este Zeus. Que está perdiendo la partida por 400. Apenas está muerto Cristonex. O no está muerto. Van a buscarlo. Asaltos y lesiones. La teleportación que llega por parte de Orión. Cristonex en racha de asesinatos. Acaba con Lettop. Llegaba el maremoto. Y el sacrificar por parte de Foxy. El daño de Catán. Madre mía. Llegaba de buena manera. El deseo para evitar justamente la definitiva por parte de Kantoshi. Ahora hay problemas en la calle central. Es imparable. Orión cae Catán a perseguir a Felcross. No pasa nada. Todo queda allí. Hacen el 2 para 2 en Topi. Mayan que sigue sacando ventajas. Johnny. El asunto de Jace. Tiene bebedor de sangre. Aguanta un montón. Y además pega una barbaridad. Buen trabajo de Cristonex. Ganando el 1 para 2. Porque lo ganó directamente. El TP de Orión llegó ya más tarde. Es más. Te digo que si se queda sin teleportación. Es decir. Si no llega Orión. Igualmente va a ganar el 1 contra 2 Cristonex. Porque el daño que tiene ahora mismo. Es superior al que tiene Asir. Además de tener las curaciones. Y espera tú que consiga esa penetración de armadura. Kantoshi sería el problema. No. Ya no. Ya no. Porque lo va a reventar muy fácil. Pero ya no. Como dice la canción del Conejo Malo. Sigue Orión presionando. Este sí es malo. Es perverso. 5-0-2. Para la Cali. Que sigue y sigue tomando ventaja. Tomando recursos. Es la primera vez que vemos a Zeus Kralik. Tan maniatado en una partida. Que no es contrafuego. Está perdido. Que no es la que perdió. No sé. Este juego me gusta. Realmente lo que hace Mayan. Me gusta mucho. Te lo decía. Te lo advertí antes de entrar al partido. Que Team Mayan había mostrado una buena cara. Que estaba posicionándose de buena forma. Que estaba buscando las peleas de buena manera. Y que el draft lo estaba ganando. Casi siempre estaba ganando las partidas. Desde que le ganó a fuego. Hasta ahora que se encuentra en estos cuartos de final de playoffs. Ganando los juegos desde el draft. Igual ya se comió un 2-0. Hay que recordar que se comió el 2-0 de Zeus hace poco. Sí, sí. Y por lo mismo vienen con estas ganas. Hay mucho ímpetu. A ver. Acá hay algo claro. Y es que ningún equipo viene a decir. Nada. Pues ya les perdimos una vez. Pues ni modo. Tenemos el loser bracket. Nada. Aquí. Esto es matar o morir en cualquier partido. Porque no puedes permitirte. A mi opinión. Darte el lujo de bajar al loser bracket. Y arriesgar toda una serie. Acá nos estamos jugando más que el título de la figura Movistar Golden. Sí, sí, sí. Aquí. Creo que está haciendo una partida sublime. Soberbia por parte de Mayan. Y creo que todo parte de anular un poco a Foxy. Porque la verdad es que Foxy es una bestia. Es un bicho. Este tipo es buenísimo. Es champaña lo que desrochan sus dedos en cada partida. Y el hecho de que no haya partido tan bien. Creo que dificulta demasiado el asunto en las batallas por equipo. Lo que necesita Zeus Kralik es jugar un buen y clásico front to back. Porque es que si siguen entrando a piquear. No les va a funcionar. Los piqueados van a ser ellos por la presencia de Akali. Por la presencia de Rakan. Que se calentaba además. Ahí venía el asalto y lesiones. Se lo llevan hasta el fin del mundo con el maremoto. Saca la baja. A ver si puede salir Yurikon con vida. Miren llegando Zion por la lateral. Bueno, como se estampa en contra del soporte del carrilero superior. Pero ahora qué. No hace nada. No le pega a nadie. Se agrupa a Akali. Saca la eliminación. Pero lo persigue Foxy con un destillo. Se queda un solo golpe. A ver si se puede salvar. Que se encomiende a Jesús, María y José. ¿Cómo aguanta? ¿Qué bestia que es Cantoshi? No le pueden sacar vida a este tipo. Le están pegando hace 15 minutos. Y todavía no caía. Ojo porque acaba de sacar una racha. Si no me falla la visual. Teo de 800 de oro. Creo que cayó la racha en total sobre Foxy. Que ya hablábamos de su peligro. Ahora el asunto es. ¿Podemos tomar este dragón o no? Yo creo que se le dio una mala idea. No hay jungla. Sale todavía. Ah, no. Ya salió. Ya salió de jungla. Hay chance. Hay chance. Se puede pelear. Lo puede soñar. Empieza Katana a golpear el dragón. Quieren tratar de ganar la posición. A Cantoshi que le importa tres. Y empieza también a buscar el zoneo. Dragón que ya tiene casi 5.000 de vida. Sale Orión. Y lo que se habilita. Ya está disponible el asir para poder buscar. Ojo Orión que puede estar en problemas y tiene teleportación. Esto puede ser negativo para Z5. Porque este tipo está demasiado arriba. Va caminando. No va gastando la teleportación. De definitivas. Esto es bueno. Cuidado. Llegaba rápidamente. Unicorn G se comía. Ahora sí gana la teleportación por parte de Orión. Lo ve el 8.000. Lo va a terminar frenando. No. Tienen que retroceder los jugadores de Z5. Esto es un 5 para 4. Sin embargo, está en diferencia. 5 para 5. No es en las matemáticas. 5 para 5. Es que no le sea los números. Gente, le pido perdón. Asaltos y lesiones sobre el lío. Termina robándose igual. Consiguiendo el dragón. Alma. Para los chicos de Team Mayan que empiezan la pelea. Y que ya le facilitan dos asesinatos a Orión. El tercero lo toma Cristonex. El otro que queda con vida es nada más y nada menos que Kantoshi. Que se aguanta, pero que no lo va a lograr. Al final lo terminan estallando. Triple asesinato para la Kali. Tiene que escapar de Unicorn G. Y esto va a ser Baron Nashor. Fibra Movistar. Además del alma para Team Mayan. Con el que se escapa, se va al alza. Es que creo que hay que saber soltar en el amor y en el LOL. ¿Por qué Zeus quiso buscar esto? Sí, era un alma. ¿Y de dónde nace el error? De en el tercer dragón haberse ido a buscar debajo de la torreta a Team Mayan. Pero luego pueden dejar ir este objetivo. Creo que no lo sentencia un alma de los dragones. Lo que sí los puede sentenciar en este momento es el Baron Nashor que acaba de tomar Team Mayan. Con este power up de Movistar se les van a venir muy arriba. Y si ahora les estaban costando las peleas, les va a costar muchísimo más defender la posición. Creo que es un error por parte de Zeus Kralik. Hoy en cuanto a la comunicación, los he visto un poco flojos, por ejemplo, cuando fueron a perseguir. Y ahora en la pelear, este objetivo se les complica totalmente la partida. Meritorio el trabajo de Team Mayan. Meritorio el trabajo de Cristonex y de Orión. Están siendo una piedra en el zapato para los leones. Una astilla en la garra. Que ya ahora, no sé, Teo. Yo no veo. Yo no la veo. No veo remontar esto. Está difícil. Yo no la veo. Cristonex está muy arriba. Orión está desatadísimo. 8-1-5 para la Cali. Tiene el cinturón cohete Hextech. Tiene la lumbría. Tiene también ya este Sonjas. Ya va a ser muy difícil picapearlo. Y tiene muchísima movilidad, ¿no? Por lo cual escapar también se le va a hacer bastante sencillo al carrelero central de Team Mayan. Por el otro lado, Cristonex. Que ya tiene la penetración de armadura. Y que ya va a ser un verdadero problema. Incluso para Kantoshi el poder holdear lo que va a estar haciendo el carrelero superior de Team Mayan. Empiezan con el empuje hacia la calle central. Caía la torreta de grado 2. Si van a buscar la rotación hacia la parte inferior del mapa. Johnny, abrir mapa como más puedan los muchachos de Team Mayan. Para poder facilitar la victoria en los próximos 5 a 10 minutos. Está eléctrico con teleportación disponible. Mientras tanto, aplicando la trinta merguiña. Va a sacar la torreta de grado 2 del carrel superior. Así es clave en las batallas por equipo en este momento. Tiene un daño muy, muy, muy considerable. Pero también la torreta suya está cayendo. La de grado 3 del carril inferior. La inhibidora. Que ya no aguanta más la mentira. Que se cae a pedazos. Van a cederlo directamente. No se ven en posibilidad de pelear. Entran, salen, se agrupan. Hacen de todo barbaridades, magia. Pelear ahora me parece un error. Deja caer el inhibidor. Porque siento que si siguen tomando este tipo de recursos. Van a estar perdiendo. Van a seguir perdiendo. Foxy tiene que desenganchar. El maremoto intercambiado por la definitiva de Shaya. Las lagas plumas que vuelan hacia la victoria. La victoria de Tim Mayan que se va a meter debajo de la torreta. Vuelo el copo por parte de Rakan. Muchos daños que van a ejercer. Cuidado porque pega Foxy desde la parte de atrás. Orion compra tiempos de las tinieblas. Va a sacar la primera eliminación. No, unicorn se salva. Kantoji tiene que desenganchar con el destello. Foxy llega otra vez a la pelea. Se quiere agrupar el negrito de ojos claros. Persiguiendo la vida del pelado. Que sale sin mayor dificultad. El artesano científico de Piltover se va sin más. Kantoji, Kintosh, Cristonex. Quedan vivos los dos carrileros superiores. Se caen dos inhibidores en este momento. Para Zeus, Kralik, uno más. Y la partida podría estar básicamente perdida. Pero no sé si tiene la sensación, Teo, de que Mayan es mucho más fuerte. Pero que Zeus Kralik puede hacer algo. Como que no saben de qué forma van a cerrar la partida. Esto me recuerda a un video que mostraban en época de finales el año pasado. Donde Hobler decía, no, me acuerdo mucho. De una final en la que íbamos perdiendo. Nos habían abierto inhibidor y no sé qué. Y nos convirtiamos todos a jugar al split push y bla, bla, bla. Y terminamos como sacando el game. Algo así está pasando. Solo que esta vez no es Hobler en Z5. Sino Leithcroft. Quien está tomando ese rol. No gasta la teleportación. No pierde en la pelea. Antes, pues para mí es incluso ganancia. Porque cae Felcross. Pierdes los inhibidores, sí. Pero no pierdes temporizadores. Que te pueden costar justamente el final del juego. El maremoto hacia la calle superior del mapa. Donde querían buscar el pick-up sobre Lío. Lo quieren controlar aturdido. Y le castigan de buena forma a los chicos. De Zeus, 5, Crálico. Orión que da la vuelta. Orión está jugando como se le da la gana. Está jugando una partida en el patio de su casa. Aquí el que tiene el balón es él. Y si quiere lo recoge y se acaba el juego. Aquí el asunto es la comunicación de Zeus. Ese maremoto muy mal usado. Pero es normal que si Zayun está cargando la Q. Se tire para atrás el equipo enemigo. Es una jugada de comunicación básica. Donde no conectan bien las habilidades. Está a la mitad de entrenamiento. Está definitiva en Ami. Que me parece tan importante. Porque es el único recurso que tienes básicamente para frenar a Orión. Una vez entra en esa bomba de humo. Solo le puede llegar a pegar eso. Y el power up de Movistar. Que asciende en este momento a 9000. Usted con ese porte y elegancia. De verdad. No tiene Movistar. Increíble. Quieren buscar sobre la torreta. Viene la entrada final por parte de Mayan. Van a buscarlo. Felkeros que pierde la celeridad. Al final no lograba entrar. No lo usaba. ¿Qué tendría? Aprendía el Shurelia. Será justamente. No tiene todavía la posibilidad de entrar. Mayan por la parte alta. Están buenos ya terminaron. No ha llegado. Se agrupan los minions. Se van. A ver. ¿Qué pasó? Se agrupan los minions. Se está poniendo todo complicado. Johnny. Calle central donde va llegando la oleada de super súbditos. En la parte inferior del mapa también se ha habilitado. Ahora sí se adelante. Lío. La división imperial que es buena por parte de la CIR lo terminaban derritiendo al junglero de la escuadra de Team Mayan. Lo intercambiaban por la vía de Lecro. Esto es un dos por uno. Orión. Que entra y acaba también con Foxy. Pero es un destructor. También buscaba a Unicorn G. El asesinato. Lo persigue Kantoshi. Es una mole. ¿Para dónde te vas? Seguí bailando Akali. Seguí bailando. Lo que en mi fiesta no es. Lo está persiguiendo hasta el fin del mundo. Lo quieren buscar. Se vuelve dorado. Y va a terminar cayendo. Cuatro. Terminaba tomándolo al final. Flix. Esto es un cuatro por dos favorable. Team Mayan que no sabe cómo endear la partida. Cuidado que Z5 le da la vuelta a esto en cualquier momento. Esto para mí fue una pelea que empezó bien. Porque le da escacería a Lecro. No tiene reloj todavía. Y se muere básicamente no gratis. Porque alcanza a pegar. Y alcanza a separar un poco los mares con la división imperial. Pero aún así era una pelea que a mí me parecía bien iniciada. El detalle es que no posicionan bien cómo van a matar. No posicionan bien de qué forma es que quieren jugar esta teamfight. Y por eso pierden ahora la posición importante. El marcador de oro cada vez más igual. Viene teleportación desde la base. Va a llegar Lecro buscando sobre Catán. Que no tiene flash. Tiene definitiva disponible. Eso sí. La presencia es buena también por parte de Mayan. Son literalmente todos los jugadores. Cantoshi. Se encuentran en la base remando contra los minions. A ver. Cuidado. Un robo aquí de dragón. Puede ser bastante peligroso. Empieza a pegar desde la gruta. Se levanta la desolación de la grita. A empezar a preguntar. ¿Quién quiere la victoria? ¿Quién tiene el espíritu? Para tomar esta partida. ¿Quién tiene las ganas de llevarse este dragón? Y llevarse la primera de la serie. Esto es un cuarto de final que tiene pinta de final del mundo. Se reinicia el dragón. Empiezan a pegar por la lateral. En los minions ganando. Va a empezar a rotar Cristónex. Cristónex lo ve. Cuidado. ¿Por qué peleó esto? Puedo acabar. ¿Quién se va a llevar el dragón? ¿Quién se va a llevar el dragón? No lo sabemos. La división es en la parte de arriba. Se agrupa la calle. Se lo lleva el niño. ¿Qué va a pasar en la pelea? Terminan cayendo ya dos integrantes de las filas de Z5. El tercero y el cuarto son Foxy y Lateclub respectivamente. Solamente queda con vida Kantoshi. Ya no tiene la teleportación disponible. Y al final, ni siquiera el zombie es capaz de aguantar el embate de Team Mayan. Cristónex hace un trabajo espectacular. Ni qué decir de Orión. Ni qué se puede esperar de Katán que está desatado con esta Shaya. Me parece, mi querido Johnny, que el error de Unicorn G fue tratar de sacar a Katán de la pelea. No logra ganar la pelea de Smites. Y al final le termina regalando la bonificación a Team Mayan que pone el 1 por 0 en la serie. Johnny, se pone arriba Mayan en este partido contra CEU 5, Krali. Qué grande lo que acaba de hacer Mayan.